¿Cuál es el compromiso que verdaderamente necesita el país para avanzar? Ahí empieza todo, o sea, todo el mundo tiene un compromiso. La gran disyuntiva es entonces, ¿cuál es el compromiso que verdaderamente necesita el país para avanzar? Mi concepto de compromiso, en el mío particular, está muy ligado al sentido de la patria, fíjate. Es un compromiso que yo pudiera decir compromiso patriota. Es en mi caso personal y al que me quisiera referir. Es un compromiso con el país, es un compromiso con la historia de ese país, con el pedazo de tierra en el que nacimos. Pero no se reduce ese compromiso patriota solamente a ese pedazo de tierra en el que nacimos. Es el compromiso con la patria en su expresión amplia, tan martiana y tan nuestra, de la patria como humanidad. Entonces ese compromiso con la patria, que es el compromiso con la humanidad, justifica entonces que tengamos miles de médicos en millones de regiones del mundo, como la compañera nos explicaba. Pero ahora mismo están diciendo en las redes que toda la gente de tu edad se va. Sí. O sea, yo quiero destacar algo. Yo soy el más joven de aquí de la mesa. Tú eres de los 90, Carlita, ¿no? ¿Cómo que de los 90? ¿El 99? Ajá, bueno. Pero tú naciste en el 2000. Yo nací en el 2004. 4. Dios mío. Yo soy de la generación Z. Yo soy del siglo pasado frente a ti. Tú eres de generación Z, la última letra. Yo soy de la última generación, la última letra. Después de la Z no hay nada. Es la generación que viene al mundo destinada a ser el fin de la humanidad y de todo lo bueno conocido hasta ahora. ¿Quién dijo eso? Se ha estigmatizado así. Los poderes mediáticos del mundo han estigmatizado a esta generación por sus características. Por su falta de compromiso. Es lo que se dice. Y sobre todo, esencialmente por su falta de compromiso. Hay mucho de razón hasta cierto punto en eso. Somos una generación muy marcada por un grupo de fenómenos pasados que hoy tienen su expresión. Porque todas esas generaciones que se formaron, por ejemplo, en la etapa franquista, Anita lo decía, tienen sus hijos ahora. Y esos hijos reciben una herencia de aquella época. En Cuba, toda la generación que vivió el durísimo periodo especial, donde nos quedamos solos y tuvo que enfrentarse a terribles realidades, tiene sus hijos en mi generación. Yo soy hijo del periodo especial. Yo soy fruto de esa etapa. Pero dicen que tu generación tiene más compromiso con el celular. Con el teléfono. Es probable que yo provengo de una generación, soy parte de una generación, que probablemente realmente en su mayoría tenga más compromiso con el teléfono celular que con otras cosas que son esenciales. Sin embargo, yo no desmiento eso porque realmente tiene parte de razón. Sin embargo, yo quiero dejar algo claro y conversarlo con ustedes porque además los que estamos aquí sentados somos ejemplos de eso. No todo el mundo, eso no se puede totalizar. No toda mi generación tiene más compromiso con su teléfono que con su país. No toda mi generación se quiere ir de este país. Y no toda mi generación ha renunciado a comprometerse con la construcción de un futuro en Cuba. Hay situaciones complejísimas económicas y de todo tipo. Pero hay gente muy buena haciendo muchas cosas buenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!